Descubriendo Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy tenemos un invitado aquí en Descubriendo que vamos a compartir con él y vamos a escuchar con él su visión investigativa en torno a la geopolítica y algo que hemos venido siguiéndole la pista y es el anglosionismo. Nuestro invitado, quiero hablarles un poquito de él antes de darle la bienvenida. Se llama Ariel Unpierres. Él es economista e historiador uruguayo, cooperante en África durante algunos años, testigo de uno de los hechos que pocos sabemos del genocidio en Ruanda. También es especialista en historia medieval y ciencias políticas. Además, estudió en la Universidad de Sorbona de París. También en la Universidad de Georgetown de Washington. Tiene estudios relacionados con las relaciones exteriores. Conoce también el mundo corporativo, ha estado en él. Y tiene también un canal en YouTube llamado Geopolítica Ariel Unpierres, que les voy a dejar acá el link para que lo visiten y amplíen, por supuesto, esta visión, esta investigación. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. ¿Qué tal, Neil? Buenas tardes. Un placer acompañarte. Buenas noches, en realidad. Depende del horario de donde estemos. Un placer saludarte desde aquí. Así es. Estás en Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Exactamente. Yo soy uruguayo, pero vivo desde hace dos años en Argentina. Vengo de otros países, pero vivo en Argentina actualmente. Ok. Conocemos que tuviste una formación en Europa, exactamente en Francia, por cuestiones de tu familia, ¿no? De tus padres. Entonces, llegaste a estudiar a Europa y eso te ha dado una visión, no tan solo latinoamericana, sino más universal, más luego los estudios que realizas, pues te adentras en este mundo actual de la geopolítica, ¿no es así? Sí, sí. En realidad, bueno, mis padres eran franceses y yo me fui... Yo soy un uruguayo un poco atípico, viví muy poquitos años, pero como es un país tan bello y con tan buena gente, como sin duda lo es Colombia también. Digo sin duda porque he estado muchas veces o varias veces en Colombia y entonces me da orgullo decir que soy uruguayo, pero el 90% de mi vida la he pasado en Francia por mis padres. Allí he estudiado desde pequeño, después de la universidad, me he casado, he tenido hijos y he efectivamente trabajado. Y mira qué curioso, Anil, yo sé que por una cuestión lógica, mis títulos universitarios, que son importantes y siempre muy agradecido porque los hice en universidades públicas en Francia, pero públicas. Digo esto porque ahora que está tan de moda de lo privado y del mercado privado, tipo Javier Milei y todo eso, soy muy agradecido a la universidad pública y reivindico eso. Entonces, pero en realidad en mi formación, más que mi formación académica, creo yo que lo más interesante o es lo que trato de volcar en mi canal de YouTube o donde estoy, es mi experiencia más bien empresarial, por razones circunstanciales de la vida y demás, he sido llamado a ocupar cargos realmente muy importantes en multinacionales. Y he estado en los últimos 30 años, un poquito más quizás, viendo cómo se está transformando el mundo y desde el lado de las grandes empresas. Desde cómo piensa, cómo razona el CEO de una gran multinacional, de esas que mueven miles de millones de dólares y de personas que operan en diferentes países. Y eso creo que es lo que yo valoro más de mi experiencia profesional y es más que nada lo que trato de transmitir a través de mis charlas y ojalá hoy salga bien, porque más que lo académico, que yo creo que inclusive muchas veces lo académico, los libros que se escriben sobre muchas cosas, no son realistas. No digo que sean realistas, no digo que sean mentiras, pero no son realistas por no haber vivido allí adentro cómo se toman las decisiones, después las decisiones políticas. Vengo de una familia de políticos, tanto al lado de mis padres, mi madre es uruguaya, por eso yo nací en Uruguay, pero es de origen italiano, viví muchos años en Florencia, allí con todo esto de los médicis. Entonces, hay una experiencia que trato de volcar que va por otro lado, no es ni mejor ni peor que la parte académica, pero va por otro lado. Claro, lo entiendo. Mira, Ariel, una de las cosas que se ha generado en inquietud o en pregunta o querer resolver o descubrir cómo es el objetivo de nuestro programa, gira en torno a lo que está ocurriendo precisamente ahora en Gaza, no como Israel, según nuestra visión y creo que la gran mayoría de los seres humanos cometiendo un grave hecho, un genocidio sobre este sobre esta tierra, sobre esta gente. Pero vemos al tiempo Israel, no solamente ahora, sino a lo largo de estos últimos 70, 80 años, burlar determinaciones internacionales, parecer que tiene un poder por encima de cualquiera que se arriesgue a condenarle una acción. Por ejemplo, últimamente en el mes de enero vimos una acción de la Corte Internacional de Justicia, pues que llamaba a Israel a controlar este tema de su ataque, su derecho a la defensa, como se dice desde allí, pero pues salvaguardar la vida de los civiles y no ha sido tal. Y la pregunta, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el poder que tiene este país que puede desafiar tales determinaciones, no solamente la última, sino muchas a lo largo del tiempo? De acuerdo a tus investigaciones y estudios, ¿qué crees tú que es lo que le da ese yo hago lo que me da la gana? Bueno, es amplísimo el tema, es amplísimo. En primer lugar, voy a lo práctico. Ese poder y ese superpoder, en realidad, se lo ha autoconcedido y el resto parece como que lo aceptamos. En primer lugar, yo debatía hoy justamente a la mañana con unas personas. En primer lugar, la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, unas palabras que se han como instalado y todos las repetimos sin pensar muy bien en qué se trata. Como historiador, te puedo decir que de pueblo no tienen nada, eso no es un pueblo. Un pueblo, pueblo colombiano, tiene cosas que lo unen, no sé, creo que están a la vista, desde su gastronomía, desde su entonación de la voz, desde su forma de vestirse, de su forma de ver, una historia en común, una historia en común. A veces se pelean los colombianos, demasiado para mi gusto, pero hay una historia en común. Allí están desde Petro hasta Álvaro Uribe y todos los que se te puedan ocurrir están ahí adentro. Y eso le da, y una geografía, obviamente, ustedes saben, a veces se pelean con alguno por los límites, cosas que siguen ocurriendo, pero uno sabe lo que es un pueblo. Uno dice, yo soy colombiano, yo soy peruano, o soy francés, o soy japonés. ¿A los judíos qué los une? ¿Qué los une? Ni siquiera un idioma a los judíos. Yo tengo amigos judíos, yo tengo una hija judía, yo estuve casado con una señora judía y tengo una hija judía. ¿Qué la une a mi hija judía con un judío de Alemania, de los Estados Unidos, o de Japón, o de Sudán, donde hay negros africanos que son judíos? ¿Qué la une? Bueno, que es un ser humano, es suficiente, eso estamos de acuerdo. Pero de ahí a construir un relato nacional, y ahí es donde la cosa se empieza a confundir, porque cuando uno va, y aquí ya como historiador, así que va a las fuentes, encuentra que lo que los une a los judíos es la Biblia, es el Antiguo Testamento, y es el Talmud. La Kabbalah también, pero es más complicado. Es decir, una serie de libros donde, en el caso de la Biblia, la miro acá porque la tengo siempre a mano, tengo varias Biblias, trabajo sobre ellas. Este es un tema que yo estudio desde hace 25 años. O sea, que todo lo quieras agarrar por el arista, que lo quieras agarrar, algo, una opinión tengo sobre esto. ¿Qué los une? A ellos los une el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia se compone de dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El momento que divide todo eso es la llegada de Jesús. El Antiguo Testamento, que es lo que ellos leen, estudian, y te digo que, y en esto sí porque lo conozco desde adentro, la estudian y la leen todos los días. Y aquellos que son ateos o que no responden a la leyenda, está bien, puede ser que no. Pero las fiestas importantes siempre están. Siempre está la nana, está la nona, está el abuelo, está el tío con la kippah y los rituales. O sea, tampoco están desligados. O van a las escuelas de judíos. Y muchos, sobre todo en América Latina, te dicen yo soy ateo. O sea, que creo, como es el caso de mi hija, soy atea, yo soy ateo. Muy bien. Pero yo he participado en todos los rituales judíos que se te puedan ocurrir, desde casamientos, bautismos, que ellos lo llaman de otra manera. Y siempre están allí. Porque, bueno, hay que estar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que los une? Los une ese Antiguo Testamento, esa Biblia, el Deuteronomio, Josué, Isaías, todos los libros que yo leo y que si quieres podemos leer ineternos. Que les dicen dos cosas. En esencia les dicen dos cosas. Yahvé, su Dios, el Dios de ellos, que no es el Dios de toda la humanidad. Recordemos que ellos son aislacionistas. Ellos no quieren que tú y yo nos convirtamos en judaísmo. Es una religión rarísima. Dile al Papa si no le gustaría que hubiera más católicos y feligreses en las iglesias y más curas. Es una especie de secta. Ellos son una secta. ¿Pero por qué? Y acá está la esencia de la cosa. Porque Yahvé, su Dios, les dijo que ellos son el pueblo elegido. Ellos son el pueblo elegido. Y los pondré, le dijo Yahvé, estoy repitiendo de memoria, ¿no? A la cabeza y nunca a la cola del resto de las naciones. Por eso ellos no quieren que las personas se conviertan en judaísmo. Salvo, en el caso de mi ley, que obviamente lo quieren porque es un presidente, les interesa hacer negocios. Hacemos negocios y nos quedamos con la Patagonia y le ponemos una base naval ahora en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Hacemos negocios, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Estoy hablando crudamente porque sé que no tenemos mucho tiempo. Entonces no quiero dibujar, enmascarar mis conceptos. Entonces, les dijo dos cosas. Una es, ustedes son el pueblo elegido, mi pueblo, y estarán por encima de las naciones, y el resto de las naciones serán sus esclavos. Así, está en la Biblia, hay que leerla. Hay que leerla. Y hay que pedirle al cura que te lea eso, no las partes lindas de la Biblia. Hay que pedirle que te lea eso porque eso es lo que mueve el mundo hoy. ¿Y qué hace de eso? Hace que estos señores, que dicen que son un pueblo, sean racistas. Por eso ellos desprecian al resto del mundo. No es que ellos están enojados con los palestinos por la guerra allí en... No, esta gente desde hace 2.000 años, exactamente 2.024 años, desprecian, odian y combaten principalmente a la cristiandad. Y te lo dice alguien que soy absolutamente ateo. O sea que yo no estoy defendiendo a los curas, ni a los maometanos, ni a los musulmanes, ni... No, ateo completo. Pero ellos tienen un odio sistemático contra la cristiandad. Y lo segundo que les dijo Jesús, que les dijo Yahvé, el dios de ellos, insisto, es de ellos, no es del resto, ¿eh? ¿Qué les dijo Yahvé? Te prometo una tierra a la que debes volver. Te prometo. Entonces, yo cuando, no sé si has visto alguno de los debates en los que yo estoy con judíos ortodoxos, cuando yo les digo, bueno, pero ustedes están masacrando a nuestros hermanos palestinos allí y les están robando, robando tierras y casas. Y sí, entonces, ¿con qué autoridad, con qué derecho ustedes hacen eso? Porque está escrito en la Biblia. Te lo dicen. Yo sé que parece absurdo, ridículo, que hoy, en pleno siglo XXI, porque te digo, hace mil años, bueno, no decía cualquier cosa, pero hoy que alguien te diga, mira, yo vengo a robarle la tierra a este señor, porque así lo hacen, tengo cientos de videos que lo muestran, vengo a robarle su granja, su casa, su vivienda, porque me lo dio Yahvé, me lo prometió, ni siquiera me lo dio. Ni siquiera me lo dio. Yo soy hijo de abogado, podría decirte que hasta en eso hay una sutileza. Pero eso no implica derecho de propiedad. Es como si mañana, Neil, llegan un grupo de tibetanos y dicen, mira, tu casa ahora es mía, porque acá una vez vivió Buda y dijo que esta casa es mía. Literalmente. En ese sentido, el sionismo, que tiene como propósito principal crear un Estado judío ahí en Palestina, tiene sus bases en una religión. Es, digamos, es un fenómeno político realmente, pero con bases religiosas. Contrario a lo que uno encuentra cuando investiga sobre el sionismo. Se quiere apartar el sionismo sobre la base religiosa, pero que lo que me estás planteando es que la tiene, sin duda alguna. Exactamente. Ahí hay un tema de mezcla, mira, y como estudioso el tema, debo decirte que en honor a la verdad, el judaísmo no ha sido algo monolítico, ni lo es actualmente desde siempre. Esto del sionismo, de ir a la tierra prometida, surgió fuerte a fines del siglo XIX, allí en el 1900. El primer congreso sionista se hizo en 1897 en la ciudad de Basilea, con un grupo de rabinos y de Teodor Herzl y un grupo de judíos europeos de aquella época, esencialmente alemanes. Pero la inmensa mayoría, en aquel momento, te estoy hablando hace 100 años atrás, el 90% de los rabinos del mundo, 90 si no el 95, condenaba eso, los condenaba. Así habrás visto últimamente, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que hay muchos movimientos, unos cuantos movimientos de judíos súper ortodoxos, esos que van con las trencitas y todo vestido de negro, que condenan a Israel, que hacen manifestaciones por Nueva York y queman la bandera de Israel y levantan la bandera de Palestina y demás. Ahí hay una lucha interna que sería largo, si quieres lo hacemos, lo conversamos, pero hay una discusión. En todo caso, el sionismo, que es una ideología política, es una ideología política, como lo es el marxismo, el neoliberalismo, el comunismo, igual, que dice que ellos son la raza superior y que tienen que apoderarse de esa tierra y desde ahí irradiar lo que va a ser el gobierno mundial. Porque ellos apuntan al gobierno mundial, ellos no piensan en esto. Ellos no son católicos, recordemos que el término católicos viene del griego katos, que es universal, por eso la iglesia católica es universal. Ellos no, ellos no son universales, ellos quieren ser ellos, son 15 millones en el mundo, los sionistas son unos 8, 10, más o menos es eso, y ellos creen que ellos van a gobernar el mundo. Claro, alguien dirá, bueno, pero somos 8 mil millones, ¿cómo lo van a hacer? Creo que una de las cosas que está ahí escrita como mandato de su dios, estamos de acuerdo que es un dios que además es impostor, en una de sus leyes les invitó, les enseñó, los impulsó a que prestaran con intereses al no judío, es decir, establecieron desde hace tiempo un planteamiento financiero que en la actualidad creo que controla gran parte de las naciones, de tanto que hoy hacen lo que quieran y no hay nadie que les diga algo. Lo que quiero decir es que la creación del sistema de la Reserva Federal en 1913, donde detrás de eso también había unos banqueros de origen judío, lo que podemos hablar de el sistema hoy número uno para el préstamo internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que mueve los mismos billetes que imprimen ellos, creo que ese fundamento histórico bíblico hoy es el fundamento económico y de poder que manejan este pueblo, ¿no? Exactamente, lo iba a buscar en la Biblia para leérselos a tus amigos, porque no me lo acuerdo exactamente dónde está, porque mira, esta es mi Biblia, la que yo manejo todo el tiempo, sé que tengo para todos los... Esta es la Biblia hebraica, la que ellos leen, la de Jerusalén, que no es seguramente la que usa el párraco de la esquina de tu casa. Bueno, pero en todo caso sí, aquí Yahvé les dijo en varias partes, prestarás a interés a los... no a tus hermanos, o sea, no a los judíos, al resto. Se justificaba lo que durante 2.000 años, 1.500 años, la cristiandad prohibió y castigó, que era la usura, la usura estaba prohibida. Pero estos señores, como... y acá hay todo un tema que hay que... da para hablar días sobre esto, ellos lograron, sobre todo en la Edad Media, tener una jurisdicción especial. Los judíos pedían, a los príncipes y a los reyes, allí donde se instalaran, pedían que se les permitiera una autoridad y un régimen especial. Por eso, si has viajado a Europa, seguramente habrás visto en las grandes ciudades europeas que siempre hay un barrio de judíos, lo que se llama la judería en España. Acá, a la ciudad que vas de las grandes, hay una judería. Y la gente piensa, pobres judíos, mira cómo los metían allí, los hacían vivir aislados. Pero es un error, eso es un cuentito. Ya lo han escrito, bueno, todos los historiadores que en realidad escriben sobre la historia judía, judíos ellos, Bernal Lazar, el más importante, que cuenta que fueron realmente los rabinos judíos, que son los rabinos judíos, que exigen, que obligan a sus feligreses a vivir aislados. Y entre otras de las cosas, potestades que le pedían a los príncipes y a los reyes, era tener su propia legislación ante los crímenes. Ellos siempre se guiaban por legislación propia, que es el Talmud, que es el ordenamiento civil de la vida de los judíos. Entonces ellos decían, mira, nosotros, si alguien comete un crimen de los nuestros, lo castigamos nosotros. Es como, no sé si los militares en Colombia... Especial militar. Es una justicia especial. Se maneja, bueno, esto es igual, esto es igual, los castigamos nosotros. Siempre a los de ellos era más leve el castigo, pero bueno, esa era la realidad. Y entre otras las cosas que pedían, y esto le venía bien a los príncipes, era el tema de la usura. Ellos decían, nosotros podemos prestar. Ahora, y aquí nos metemos en otro tema. A los judíos, tú recordarás, en 1492, se recordó hace pocos días atrás, el primero de abril, unos 500 años, no recuerdo, 500 y pico de años, en que en 1492 los reyes católicos los expulsaron a los judíos de España y luego de Portugal, más de 500 años. Y así se los ha expulsado a lo largo de la historia, en la Edad Media, más o menos unas mil veces. Hay un año que escribió un libro, hay un americano que ha escrito un libro, de diferentes países, de Inglaterra, de Francia, de todas partes. Los que mejor los trataron y nunca los expulsaron, miren tú qué absurdo, pero esto va para... Fueron los musulmanes, en aquel momento los otomanos. Es más, cuando los españoles los expulsaron de España, los más ricos se fueron a Estambul. Y muchos de ellos se convirtieron en, siguieron siendo grandes comerciantes, grandes políticos para el califa de Estambul, en este caso, en Turquía, de los musulmanes. Ahora, lo que queda claro es que esta gente, mediante el tema de la usura, abusaba. Porque además ellos están autorizados a abusar del resto de las personas, que debemos ser sus esclavos. Y como dijo el ministro de Defensa de Israel hace pocos días atrás, los palestinos no son humanos, son subhumanos. O sea, para ellos somos bestias. Todo esto alguien dirá, bueno, pero este señor consumió alguna sustancia rara. No consumo sustancia rara. Me tomo un vinito, yo sí me gusta el vinito, pero no mucho. Pero no alucino, no estoy diciendo aberraciones. Es la verdad de lo que ellos dicen. El Talmud, la Torá, están sustentadas varias de las cosas que hoy replican con tanta autoridad, ¿no?, según ellos. Exactamente. Y ellos utilizan, entonces, ellos están autorizados a abusar del resto de las personas. Y por eso es que se los ha expulsado de todas partes. Por el abuso que hacen sobre el resto, por el maltrato que tienen con el resto. Es más, hay un video, que invito a que lo miren, está en mi canal, pero está circulando por allí, en que una comunidad de Guatemala, hace de estos 10 años atrás, o sea, ahora, una comunidad humilde, de gran parte eran indígenas, una comunidad humilde de Guatemala, o sea, que de antisemitismo alemán, nada, se había instalado allí una pequeña colectividad de judíos ultraortodoxos. 50 personas, 100 personas, una cosa así. Y está el video en que esta comunidad, ya digo, de humildes campesinos guatemalticos, los expulsa, les dice que se vayan. Y están los debates donde uno dice, ¿y por qué los expulsan? ¿Porque son antisemitas? No, porque no los soportaban más, porque son malos vecinos, abusan de su condición, insultan a las personas, etcétera. Está en el video. Entonces, esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea, que estas personas de víctimas, de víctimas, no tienen nada. Han sido unos prepotentes. Lo que son ahora, a la luz del día, en las redes sociales, asesinos, elitistas, racistas, colonialistas, opresores, lo han sido siempre. Y esto está en su genética. Y por eso es que varios autores, entre otros, Ilan Papé, un gran historiador que vive, un historiador judío nacido allí en Haifa, en Israel, dice que Israel no tiene futuro. No tiene futuro histórico. Porque también tengamos presente que Israel es un Estado fallido. Es un país de fantasía. Es un país de fantasía. De Truman Show, ¿sabes? Lo montaron, lo pagaron los Rothschild, los Soros, los Goldman Sachs, los J.P. Morgan, que son los dueños de los bancos. Le pagaron ellos, desde allá, obviamente que ni J.P. Morgan, ni Soros, ni Rothschild, ninguno de ellos vive en Israel. Allí viven los piojosos, el pobrerío, y por eso son tan fanáticos. Pagaron para que fueran allí a vivir, y después es Estados Unidos. Todas las bombas que tira actualmente Israel, todas, todos los tanques de guerra, todos los cañones, todo lo que tiene, se lo da a Estados Unidos. Imagínate, Neil, perdona. Así es tan largo. No, tranquilo. Es importante que des tu punto de vista, porque aquí es donde estamos atando cabos, complementando información, descubriendo como el programa. Tú hablas del anglosionismo, ¿verdad? Cuando hablamos de la cultura anglo, estamos hablando, pues, al principio del Reino Unido, luego ahora desde la conquista de América, digámoslo así, se suma el nuevo imperio de Estados Unidos. ¿Dónde inicia ese anglosionismo y cómo hoy se manifiesta y qué poder es el que le está dando? A Israel en este caso. Claro, mira qué interesante, porque esto es algo que yo no cuento mucho. Lo he contado dos o tres veces nada más. Yo llegué a estudiar este tema. Yo soy muy estudioso. Me gusta estudiar. No me gusta mucho el deporte, no tengo otras aficiones, mi familia, de allá. Y como vengo de una familia de políticos y de intelectuales, siempre lo social, sobre todo las injusticias sociales, me han dado vuelta y ha sido siempre un tema de conversación en las mesas familiares, por así decirlo. Y un tema que a mí, con los años, me asaltaba siempre, me daba vueltas, y esto ha favorecido con mi formación académica de historiador medievalista, sobre todo. ¿Por qué estos últimos siglos son tan violentos? ¿Por qué hay tanta, pero más allá de la violencia, tanta maldad? Tanta voluntad de hacer daño. Porque que en la historia de la humanidad ha habido violencias, masacres, todo lo que se te ocurre, no hay duda. Pero te puedo asegurar, Neil, que nunca hubo en la historia de la humanidad, por lo menos nada importante, ningún proceso importante, en el cual, o durante el cual, haya tanto ensañamiento con el resto de las personas del planeta, en este caso. Entonces, cuando uno empieza a escarbar, dice, porque el Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Otomano, y todos los grandes principados, digamos, movimientos políticos importantes, que han sometido a otros, y han sido, en algunos casos, bárbaros, en algún momento, y más bien corto, paraban, paraban, dejaban de esclavizar, no de esclavizar, porque el esclavismo es otro tema, dejaban de masacrar, de matar, de oprimir. ¿Por qué? Por un simple interés de supervivencia, es como un virus, cuando se mete adentro de un cuerpo, no quiere que el cuerpo se muera, quiere que siga viviendo, para vivir viendo de él. Esto ha sido los Imperios siempre, es decir, dejaban vivir, es más, dejaban prosperar, porque en la medida de eso, también se beneficiaban las metrópolis. Y lo curioso, y aquí te cuento la historia, es que los británicos, justamente han sido todo lo contrario. Yo decía, pero ¿por qué esta gente, a lo largo de estos 200 años, 250 años, han masacrado, han expoliado, y han destruido tanto, tanto? Yo viví en África cinco años, seis en realidad, y gran parte en zonas de guerra, y en gran parte en países de habla inglesa, que eran ex-colonias inglesas, como Kenia, por ejemplo. Pero las barbaridades que han hecho, pero hasta hace poco, no te estoy diciendo hace dos mil años, hasta hace poco. Y digo, ¿por qué odian tanto esta gente, al resto de la humanidad? A China, como no la pudieron dominar, a China, militarmente, porque era un gran país, era la primera potencia del mundo, China, entre el año 500, y el 1500, o sea, durante mil años, fue la primera potencia del planeta. Pero ellos la querían dominar, y como no podían militarmente, obviamente, además estaba lejos, ¿sabes qué hicieron? Le introdujeron el opio. Entonces le hicieron la guerra del opio. La guerra del opio. Como quisieron dominar a su emperador, y a la elite que gobernaba, y a los comerciantes, a los poderosos comerciantes, que eran muy poderosos, como no los podían dominar, les metieron el opio. Y como el emperador se opuso a eso, porque sabía que el opio que los ingleses traían de la India, y de Afganistán, y de Pakistán, iba a ser nocivo para su sociedad, le hicieron una guerra a esa elite, y les metieron el opio. Y los convirtieron en adictos. Así de sencillo. Lo mismo que hizo el FBI con los negros de New York, en los 60 y 70. Esos, los panteras negras, tan revolucionarios, los negros, sobre todo de Nueva York, de California, como no los podían dominar, ni matar a todos, les metieron la droga. No hay mucho que estudiar, está demostrado. Y lo mismo hicieron con la India. Masacraron a todo el mundo, y los hicieron, como no podían dominarla, las hicieron pelear entre todos. Y ahí entonces empecé a estudiar, con seriedad, qué había pasado. Y lo que había pasado es que la génesis original del Imperio Británico es la matanza de su propia gente. El fanatismo, y se expresa en un personaje que se llama Oliver Cromwell, Oliver Cromwell, que en 1650, además de cortarle la cabeza al rey, a Carlos I, creo que era, le cortó la cabeza al rey, y era un fanático puritano, no solamente protestante, de lo que podría decir Martín Lutero, no, no, era aún más, 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 más radical, que eran los luteranos, los de, los de, que venía de, del de Ginebra. Ya me va a salir, no me tantos nombres a la vez. ¿Y qué hizo este hombre? Masacró a todos los cristianos, porque él era puritano, calvino, Jean Calvino. Masacró a todos los cristianos del reino. Por eso es que, los, los hermanos irlandeses, que eran los cristianos, los católicos, lo recuerdan a la madre de Oliver, Oliver Kroh, él la recuerda. Bastante. Y hace, y esto fue en mil quinientos, mil seiscientos cincuenta, es decir, hace casi quinientos años, quinientos, y todavía los odian, si habrán hecho cosas. Ahora, ¿qué pasó? Oliver Kroh. El pasado, el pasado pirata que tuvieron también los ingleses. Por supuesto, pues claro, nunca, nunca dejaron de oprimirlos, porque siempre van los ingleses, que son grandes piratas. Recuerda que Inglaterra, no hablo del Reino Unido, de Inglaterra, es un país pequeñito. Inglaterra es más pequeño que el Uruguay, imagínate, pequeñito. Una isla, en el medio de unos océanos horribles, con un clima espantoso, con una pobreza, aberrante, que comen basura, porque realmente, no se puede imaginar, cómo alguien pueda vivir en ese clima, en esas enfermedades, inhóspita totalmente, y sin embargo, pudieron hacer de eso, la gran potencia que fue durante 150 años, no fue mucho más. Porque son puritanos rabiosos, que son los mismos que después se fueron a los Estados Unidos, allí los padres fundadores, que se fueron a los Estados Unidos, y que en el Día de Gracia, que todos festejan, el Día de Acción de Gracia, que se recuerda que los indios, los recibieron a estos padres fundadores, estos peregrinos, que llegaron en el My Flower, en ese barco, medio muertos, por disentería, por enfermedades, les dieron de comer a los indios, les dieron de comer, el famoso Día del Pato, lo que es el día más importante de los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los puritanos? Después, cuando comieron, les enseñaron a plantar, porque no sabían plantar, no sabían cultivar, ¿qué hicieron? Los masacraron. Por eso es que en los Estados Unidos, en Norteamérica no hay indios, quedan dos o tres para sacarse fotos, y en algunas, los masacraron a todos, y es más, están muy contentos de hacerlo, con las películas de los cowboys, te cuentan cómo los masacraban, porque el mejor indio es el indio muerto, que es lo mismo, y esos puritanos son los que hoy, son los evangélicos de los Estados Unidos, que son el principal apoyo de Inglaterra, perdón, de Israel. Porque el apoyo de los Estados Unidos, y con esto termino, Neil, por lo menos esta parte, no viene tanto de la clase política, porque uno dice, Estados Unidos apoya, sí, sí, es cierto, pero los políticos están agarrados, de ahí abajo agarrados, porque son los que les financian las campañas políticas, por los evangelistas, son ellos, los que les financian las campañas a todos los partidos políticos, a Trump, al otro, a Biden, a los republicanos, a los representantes, etcétera, son muy poderosos los evangelistas sionistas de los Estados Unidos, que apoyan a Israel, porque tienen una visión escatológica de victoria, pero eso sería otro tema. Pero bueno, ¿y qué pasó en 1650, con este Oliver, fanático puritano anticatólico, que se fusionó, se encontró con esos marranos judíos que habían salido de España en 1492 y se habían instalado en Amsterdam y convirtieron a Amsterdam en lo que sería la Wall Street de hoy, o sea, el epicentro financiero del mundo estaba allí, allí, en Amsterdam, y se fusionaron, y se fusionaron, el hambre y las ganas de comer se juntaron, y los judíos marranos de Amsterdam, con Benahem Ben, Benahem Ben, el sentimiento con el mundo hizo juzgar y aplastar y dominar y masacrar, y de ahí viene este odio, que es inusitado en la historia, no ocurrió nunca este odio sistemático hacia el otro. Neil, perdón. Tranquilo, Ariel, ese pasado también que pudo haber impulsado este anglosionismo, fue la llegada y la repartición de los hermanos del señor Nathan Mayer, Roy Schaill, el judío también, en la banca de Europa, y sobre todo en Inglaterra, colocando a cada hijo en estas economías, produciéndose un control, control de la moneda y todo aquello, para que este anglosionismo desde allá comenzara. Ahora, si no recordemos lo que pasó luego de la reunión del primer concilio, o la primera reunión del sionismo con Theodoro Herz, cuando ya luego en la primera guerra mundial, uno de los generales, o el representante, creo que fue de la diplomacia en Inglaterra, pues sale la famosa declaración de Balfour, cuando ya se va creando, pues todo este juego que estamos viendo en la actualidad. ¿Puede ser eso, Roy Schaill, de ayer, de 1.600, 1.700, con el varón Roy Schaill, que recibió de Balfour la declaración de Balfour, los que amasaron todo este tema del anglosionismo? Anglosionismo. Sin duda, sin duda, los Rothschild eran de origen alemán, y el original, el originante de todo esto, desperdigó a sus hijos por diferentes lugares. Uno fue, Nathan fue a Inglaterra, otro fue a París, otro fue a Bélgica, y no recuerdo dónde más. Después, esto en su momento original. Y justamente, tú citas la declaración de Balfour, que es de noviembre de 1917. Noviembre de 1917, está dirigida al varón Rothschild, porque ya en ese momento, hasta ese momento, ya los Rothschild se habían hecho nobles, habían comprado sus títulos nobiliarios, y se habían hecho nobles, y entonces, quien era ministro de Relaciones Exteriores, del Reino de Gran Bretaña, le dirige, que hay que verla, porque está en internet, le dirige una carta tipografiada, no es una declaración, a veces una gente dice, la declaración de Balfour, ni siquiera tiene un sello, no tiene el sello real, no tiene el sello del rey, no tiene nada, es una carta escrita a máquina, como diríamos tú y yo hace 20 años atrás, una carta diciendo, señor tal, su majestad, no se opone a que los judíos creen un asentamiento, no habla ni de país, ni de nación, ni de república, ni de estado independiente, dice, un asentamiento en Palestina, ya está, nada más, y los Rochil pagan varios barcos para enviar gente allí, compran algunas tierras, compran algunas tierras, y empiezan a llegar los primeros colonos, ya había algunos, los primeros colonos judíos, esencialmente alemanes, polacos, austríacos, ucranianos, llegan allí, porque acá también hay otro dato, que los famosos pogromos, que ahora está de moda de Rusia, y los pogromos, los verdaderos pogromos, allá de fin del 19, principio del 20, no se hicieron en territorio ruso, se hicieron en Ucrania, en Ucrania, y que ahora Israel apoye a Ucrania, hasta en esos son maquiavélicos estos, entonces estos llegaron allí, ya digo, desde 1910, 1917, 1920, y lo mismo sucedió, es una réplica, por eso te comentaba, lo de los peregrinos puritanos, que llegaron a Estados Unidos, y que los indios los ayudaron, y después los masacraron, exactamente el mismo modelo fue allí, los palestinos, vivían allí, eran tribus un poco, o grupos, que vivían nómadas, es la cultura de ellos, vivían nómadas, no tenían un sentido de propiedad estricto, esto es mi terreno delimitado, era su terreno, su espacio, los recibieron, les enseñaron a cultivar, ellos venían de Alemania, imagínate, y se fueron al medio de allí, de Palestina, 50 grados de temperatura, no sabían nada, ni cómo subsistir, los acogieron, les dieron lugar para que se quedaran, no los combatieron, y esto fue, ya te digo, y en los años 30 y 40, estos sionistas, también los traicioneros, son grandes traidores, grandes cobardes, grandes traidores, organizaron los grupos terroristas, Stern, Irgun, y varios más, y mataban a los palestinos, para quedarse en sus tierras, y como dijo Moshe Dayan, el gran general judío, dijo, no hemos dejado rastros de ninguno de los pueblos que estaban allí, no eran pueblos, no eran ciudades, no eran pueblos, poblados, los arrasaban, cumpliendo lo que dice la Biblia, que les dice la Biblia, que tienen que hacer, que es el libro de Josué, leer la Biblia, el libro de Josué, arrasa con todo, no tengas compasión por nadie, y mátalos a todos, porque ellos no son como tú, son inferiores, fíjate, contrario a lo que dice su propia ley, la ley que le dio Jehová a su Dios, a Moisés, donde dice, no matarás, y mira cómo invitaba a matar, llamativo eso, pero no matarás a tus hermanos, porque esos son los detalles semánticos, no le prestarás dinero a tus hermanos, no abusarás de la confianza de las personas, a tus hermanos, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, y ese fue, y discúlpame que te interrumpa, Neil, ese fue, y lo digo una vez más, yo no soy, soy completamente ateo, nunca fui católico, ni cristiano, no soy bautizado, y demás, pero ese es el contraste, del mensaje de Jesús, de Cristo, porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, les dice a los judíos, diente por diente, ojo por ojo, eso dice el Antiguo Testamento, y Jesús, cuando se refiere a eso, dice, no, eso está mal, tienes que poner la otra mejilla, habla de compasión, Jesús habla de compasión, y de caridad, mientras que estos se han criado en el odio, y en la venganza, por eso es que el otro día, cuando habló, al principio de esta masacre, allí en Gaza, Netanyahu, el primer ministro de Israel, habló, por radio y televisión, por cadena pública, diciendo, así, diciendo así, tenemos que cumplir la profecía de Amalek, tenemos que cumplir la profecía de Amalek, esa creo que la tengo más cerca, te la puedo leer, y sabes que dice, mata a todos, a sus, a sus, a su gente, claro, y sabes que dice la profecía de Amalek, me la sé de memoria, pero, si puedo la encuentro a mano, porque tantas cosas, acá la tengo, sí, libro primero de Samuel, que les dice la profecía de Amalek, él dijo así, tenemos que cumplir la profecía de Amalek, y que dice, que le dijo Yahvé, su Dios, a los judíos, no tengas compasión de nadie, mata hombres, mujeres, niños, y lactantes, además de bueyes, ovejas, camellos, y asnos, no tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños, y lactantes, y Netanyahu le dijo a su gente, cumplamos la profecía de Amalek, vaya que lo están haciendo, están haciendo eso, están haciéndolo, pero, quería preguntarte algo, pues la geopolítica, es como, ese arte de estudiar, la política, y proyectar, entenderla, proyectarla, para saber qué puede pasar, y en ese sentido, ahora nosotros estamos viendo, una intervención en Gaza, que se puede interpretar, como un barrido étnico, ellos temen a dejar vivos, como dice, como refiere Amalek, como lo hicieron con Amalek, porque ahí está el futuro vengador, ahí está el futuro vengador, porque eso sería como una estrategia, de guerra y de batalla, mata todo, para que nadie, después venga a reclamarte, o venga a enfrentarte, pero, ahorita hablabas, del orden global, del gobierno mundial, que probablemente, su filosofía, su religión, su ideología, busca definitivamente, pero, ahí hay un lugar, que es Jerusalén, ¿crees tú, que luego de Gaza, Israel, entre en una campaña militar, para apoderarse, de Jerusalén, o eso lo dejará intocable? Mira, lo de Jerusalén, es una idea, que tienen desde hace, mucho tiempo, y en realidad, lo de Jerusalén, es lo que ellos llaman, la construcción, del tercer templo, recordemos, que los judíos, en su tradición, dicen, que hubo, dos templos, el primero, por allá, por el 600 y pico, que lo destruyeron, los asirios, y el segundo, fue destruido, en el 70, después de Cristo, por los romanos, por el emperador Tito, y que ellos, tienen que reconstruir, que tienen que construir, el tercer templo, es más, hay una asociación, una repartición pública, allí del Estado de Israel, que se llama, el grupo, de la construcción, del templo, en fin, hay toda una comisión, hay una maqueta, de cómo tiene que ser hecho, recolectando, también ya los instrumentos, que utilizarán dentro del templo, exactamente, hay un pequeño detalle, que donde debería, en ese monte, donde debería construirse el templo, hay una mezquita, una mezquita musulmana, y que es, un lugar santo, es un lugar santo, para los musulmanes, un lugar sagrado, en realidad, un lugar sagrado, para los musulmanes, y bueno, habría que destruirla, un pequeño detalle, ese es el tema, y por eso, lo criminal, de personajes como, Javier Milei, que fue corriendo a Jerusalén, a decir que, que Israel tiene derecho, no solamente a defenderse, léase, a masacrar a los palestinos, sino que tiene que, que tiene que construir, el tercer templo, es decir, habría que, este, demoler, la mezquita Al-Aqsa, y construir, sobre esas ruinas, lo cual sería, una, no solamente una provocación, sino, bueno, desencadenaría, lo que, lo que sea. En todo caso, yo creo que, y en esto vengo a lo que decía, el historiador, Ilan Papé, judío él, que vive, que hoy lo escuché, haciendo unas declaraciones, hace pocos días, él dice que, Israel es un estado fallido, y que ese proyecto, sionista, ha llegado a su fin. Es más, él, dice que los palestinos, deben prepararse, para ocupar ese vacío, que va a dejar, este Israel. Yo, no sé, acá cada uno, puede pensar lo que quiera, yo creo que Israel, definitivamente, ha llegado a su fin, porque esto es, definitivamente, insoportable, van a tratar de lavarle la cara, decir que todo esto, es culpa de Netanyahu, que era un loco, quizás hasta lo manden preso, quizás, o lo maten, para, sacarlo del medio, y que venga otro, con mejor cara, y dirá, bueno, cometió algunos excesos, ¿te acuerdas, como se decía, de Pinochet, o de Videla, en América Latina, cometió excesos, claro, agarraba gente, la subía a un avión, y la tiraba viva, desde un avión, porque eran sus opositores, este, entonces, siempre hay alguien que viene, como a maquillar la cosa, para que todo siga igual, eso es lo que van a intentar, creo yo, y yo no sé, si esa batalla cultural, la vamos a perder, por eso es que, yo estoy llamando, y aprovecho tu canal, para invitar, a que muchas personas, se sumen, a una marea mundial, marea mundial, por la paz, y la alegría, porque no podemos dejarles, que nos ganen, la batalla cultural, e informativa, que esta gente, destila todo el tiempo, dado que son dueños, de los grandes medios, de comunicación, de las televisiones, los periódicos, de las agencias de prensa, y que bombardean, a las personas, al ciudadano común, con, justificando sus aberraciones, tenemos que, revelarnos, ante esa, ante esa, avalancha informativa, ideológica, y cultural, que nos quieren imponer, y decirles, no solamente, tenemos razón, somos los compasivos, somos las personas, que, no me gusta ponerme en ese, ponerme a mí en eso, pero, de este lado, tenemos razón, y somos buena gente, ellos son los necrológicos, necrológicos, que hablan de muerte, de entierros, de bombas, de masacrar, de oprimir, de más bombas, y más ocupación, y más segregación, ellos son, y no podemos dejar, por eso te decía, que lo que me inspiró a mí, a trabajar en esto, hace ya unos cuantos años, es decir, pero cómo, si la historia de la humanidad, no es que, se fue siempre tan malo, siempre tan malo, como lo son ahora, esta gente habla, de dominar, permanentemente, imagínate, mira un problemita, que tuvieron allí, cerca de ustedes, con los venezolanos, con, con los hermanos, de Guyana, apenas empezó el problema, ¿qué hicieron los anglosajones? Le mandaron un barco de guerra, pasó lo que pasó el 7 de octubre, ¿qué hicieron los norteamericanos? Mandaron dos portaaviones de guerra, todo lo resuelven con guerra, nunca con cooperación, a ver, buscamos entendernos, diálogo, todos esos millones, miles de millones de dólares, no se podría invertir mejor, en educación, en hospitales, en empresas, en microemprendimientos, en hacer que la gente prospere, no, los anglosionistas, tienen una visión escatológica, de la historia, ellos creen en el fin de la historia, y que para llegar al fin de la historia, la humanidad tiene que pasar, por enormes calamidades, así lo creen, y no es que estoy alucinando, ellos creen eso, esa es la parte, que yo te decía, que me diferencia, de quienes tienen, un análisis más académico, yo viví con ellos, fui parte de ellos, sé cómo piensan, y instrumentalicé, muchas de las cosas, que ellos creen que hay que hacer, entonces, créanme, que ellos tienen una visión, para el resto de los humanos, para todos nosotros, una, una visión, cataclísmica, aberrante, opresiva, y eso es lo que nos, a eso nos tenemos que resistir. Estamos en un año electoral, en los Estados Unidos, en la potencia mundial, hemos visto, digamos, un cambio de discurso, de Joe Biden, uno creería, que simplemente, por los siete colaboradores, de esta ONG, que por ahí, se comienza a escuchar, de que parece, que no eran simplemente, unos colaboradores, ahorita nos hablarás de eso, pero, parece que, este año electoral, está poniendo a Joe Biden, a tratar de ponerse mejor, con sus posibles electores, pero también está ya, la posibilidad, de que entre, el señor Donald Trump, qué diferencia, podría haber, en esta geopolítica internacional, a una posible llegada de Trump, o sería lo mismo, entendiendo también, por ejemplo, cómo su, su yerno, Jared Kushner, está muy cerca, de defender los, los intereses sionistas, Ariel. Bueno, hay que decir que, lo de Biden, es, este, es lógico, él ha sido siempre, pro sionista, este, él dijo, cuando era joven, se lo ve, no hay una filmación, de él, no sé, 30 años atrás, diciendo, que si el Estado de Israel, no hubiera existido, habría que haberlo inventado, bueno, en realidad, lo inventaron ellos, este, porque Israel, es la avanzada, de ellos, allí, en esa región, el problema, es que, claro, Biden, tiene, sobre todo, dentro del Partido Demócrata, un ala, llamémosle, más joven, más progresista, que le dice, esto es una barbarie, lo que estamos viendo, es una barbarie, a todas luces, es una barbarie, usted no lo puede seguir apoyando, entonces, lo manda a Blinken, allí, a que le diga, che, no mates a tanta gente, o por lo menos, mata a los, los matan de noche, eso es cierto, son tan, tan malvados, que matan, bombardean de noche, y como no hay electricidad, las personas, ni siquiera, pueden encontrar a sus, a sus hijos, debajo de los escombros, es todo bien macabro, bien, planificadamente macabro, pero dice, trata de ver cómo hacemos que las cosas sean un poco menos, este, menos violentas, después le manda cargamentos de bombas y demás, está todo bien, pero por otro lado tiene, digo, ese ala un poco más jovenil, progresista, pero tiene a los evangélicos, que son los que le ponen la plata, para la campaña, y que le dicen, no, no, más bombas, y maten a más gente, y manden tropas, y manden, entonces, está ahí navegando, como hacen estos personajes, este, y en el caso de, de Trump, yo creo que va a ganar Trump, yo creo que va a ganar Trump, este, a mí me va, me da lo mismo que gane Trump o cualquier otro, creo que no hay mucha diferencia, Trump en algún momento, yo viví muchos años en los Estados Unidos, los desafió, antes y durante todo el proceso de, de Trump, desafió un poco a los, a los judíos de, de allí de Israel, de los Estados Unidos, pero como tú dices, su, su yerno, el casado con su hija Ivanka, no es, no está cerca, es puro ortodoxo, es de esos judíos que el viernes a la noche, no prende el celular, no anda en coche, no sube a un ascensor, no sube a un ascensor, hasta la caída del sol, hasta la caída del sol, hasta que al día siguiente, ¿no? Entonces, realmente son personas, y además fue el que inventó el famoso acuerdo a Abrams, este, o Abraham, en lo cual se buscaba un cierto acuerdo de paz, en base a un principio, buscaba que Marruecos, Arabia Saudita, además, llegaran a un acuerdo con Israel, en base a un, a un solo método, dinero, que es lo que están haciendo ahora con, con Egipto, Egipto ahora está domesticado, y está siendo, buen vecino con Israel, y estaría dispuesto a recibir a los judíos, porque desde Japón, el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, el Banco Mundial, todos han ido a llevarle dinero, no sé, era un país fallido, un Estado fallido, hasta hace dos meses, y ahora rebosa de dinero, dinero que, en esencia, no va a ir al pueblo egipcio, desde ya, eso va a la elite corrupta, que tiene ese país, como la tiene Colombia, como la tiene Argentina, como la tiene América Latina, esas, esas oligarquías criollas, codiciosas, racistas, antidemocráticas, golpistas, que siempre te arruinan cualquier gobierno democrático, sea del color que sea, un poco más progresista, un Pedro Castillo, un Correa, ponga, ponga el nombre que quieras, todo gobierno que quiera hacer algo por su pueblo, te lo arruinan, te le dicen inmediatamente que es un corrupto, como es el caso, mira la barbaridad que hicieron en Ecuador, el otro día, entrando a la embajada de México, para secuestrar a este señor, a una embajada, ni Pinochet, lo dijo López Obrador, ni Pinochet se atrevió a tanto en Chile, y este señor, que es un nene bien de la aristocracia, no aristocracia, de la oligarquía criolla, esa mediocre y codiciosa, se sienten con el poder a hacer cualquier cosa, los une a todos, los une lo mismo, prepotencia, golpismo, racismo, desprecian, desprecian al resto de los mortales, pero es un desprecio, les producimos urticaria, no nos quito ni ver. Y para finalizar, Ariel, repetiste durante la entrevista mucho, el dios de ellos, el dios de ellos, cuando te haces, cuando haces referencia, y pues lo escuché varias veces, ¿por qué hacer hincapié en el dios de ellos? ¿Hay el dios de otros? ¿Hay ese falso? ¿Podríamos nosotros interpretar desde la geopolítica, desde la política, que esto hace parte precisamente de una gran manipulación, y que nos han engañado con un documento que creemos que es sagrado? ¿Te refieres exactamente a esa parte que tenemos que despertar como humanidad, para que se acabe ya este control? Mira, yo te voy a decir, esto también da para muchísimo más, las grandes convulsiones del mundo, las grandes guerras, conquistas, opresiones y demás, se hacen principalmente por razones económicas, esto está claro, pero no es la más importante, en mi forma de ver, lo que hace que las personas poderosas, que son las que siempre llevan adelante las guerras, incitan, generan, provocan, conducen las guerras, los pueblos quieren vivir en paz, los pueblos quieren vivir en paz, mis hermanos colombianos quisieran vivir en paz, progresar en sus vidas familiares, que sus hijos estudien, salgan adelante, sean buenas personas, buenos ciudadanos, ¿quiénes son los que incitan? Los poderosos, las oligarquías criollas estas, siempre están provocando la guerra, porque en eso ganan, pero esas élites poderosas, esas oligarquías, se mueven principalmente por una cosmovisión del mundo, generalmente se sienten depositarios de una misión en la vida, tienen tanto dinero, tanto poder, y viven en una torre de cristal, por encima de la sociedad, como decía, que dicen, yo por algo estoy acá, alguien me puso a mí acá, no llegué yo solo, tienen una cosmovisión, que en el caso de los judíos, es un dios, ya ve, que no es, por eso hay que leer varias, hay varias versiones de la Biblia, no hay una sola, no solamente en su traducción, sino en su formato, el dios de ellos, es el ya ve, ese que les habla a ellos, solamente a ellos, no les habla a los cananeos, a los hititas, no es el dios de los demás, es el dios de ellos, de 15 millones en el mundo, que en realidad, ya digo, son muchos menos, porque la mayoría, la mitad no son creyentes, de los judíos del mundo, por eso es un dios exclusivista, racista, que les inspira al racismo, y que les inspira a ser agresivos, le dice, lo que dice el libro de Josué, no tengas compasión, cuando entres a esa tierra, arrasa con todo, mátalos a todos, si lees el libro de Josué, es una novela de terror, los pasas por el filo de tu navaja, les cortas el vientre, los matas a todos, no dejes a nadie con vida, y uno dice, pero como puede ser, que esta gente lea eso, 2000 años después, y sea su libro de conducta, y si después vas al Talmud, que nadie lee, nadie lee, salvo ellos, y sus rabinos, y ellos tampoco, se los leen sus rabinos, y se los traducen, no sé, el Talmud autoriza, a que hombres adultos, tengan relaciones íntimas, con niños, y digo para decirlo, de una manera elegante, así es, con niños de 3 años, los autoriza, le dice, lo pueden hacer, le dice, pueden hacerlo, bueno, el otro día, en una sinagoga de Nueva York, el FBI, los encontró, en túneles, debajo de una sinagoga, de Nueva York, hace 15 días atrás, que habían, rituales con niños, sangre, objetos infantiles, representaciones, no entro en más detalles, para no, no provocar, que tu canal sea sancionado, por las redes sociales, pero, ellos viven, en una, en una realidad paralela, en un universo paralelo, y ese, y se inspiran, en ese Dios, que es paralelo, es de ellos, yo sé que cada religión, tiene su Dios, o confía, no entro en detalles, en temas, este, religiosos, porque eso ya lo discuto, con un obispo amigo, con un cura amigo, que, con el cual nos sentamos a conversar, y encontramos mucha confluencia, y todos me quieren bautizar, pero yo les agradezco, porque soy una oveja perdida, les digo. Hombre, Ariel, ha sido un placer, compartir esta hora, de conocimientos, de historia, de atar caos, como esperamos, que lo estén haciendo, en este momento, nuestros, youtubidentes, y ojalá podamos tenerte, en otra oportunidad, ¿cuáles son tus redes sociales, tu canal, para que, quienes estén escuchando, puedan, también explorar, en el trabajo, que tú estás haciendo? Mira, las redes, en todas, en todas las redes sociales, estoy en todas, se llama, Geopolítica Ariel Unpierres, como dice aquí atrás, Geopolítica Ariel Unpierres, a la que más esfuerzo, le dedico, es a YouTube, porque me permite interactuar, con las personas, hablar, explayarme, cometer errores, porque a veces digo, me olvido de nombres, o de fechas, y se enojan conmigo, y yo les digo, mira que yo hablo de memoria, no estoy leyendo, tengo referencias, de periódicos, y demás, en diferentes pantallas, o sea, en YouTube, pero si no, en Twitter, estoy bastante activo, también, en Instagram, en Twitch, en Facebook, LinkedIn, me sancionó, porque puse, apenas empezó, lo de la guerra de Ucrania, dije algo, y no, allí no les gustó, me sancionaron, definitivamente, he querido abrir la cuenta nuevamente, porque ya la tenía, por razones profesionales, y he quedado, recordemos que las redes sociales, uno dice las redes sociales, no son ni redes, ni son sociales, son empresas privadas, que generalmente, están en manos de ellos, bueno, allí estamos, este es el mundo, que nos tocó, exacto, que nos han construido, y que nosotros, aceptamos, así que amigo, un placer, y muchas gracias por la invitación, siempre a tu disposición, querido Neil, muchas gracias a Ariel, un fuerte abrazo, y quedamos en contacto, para la próxima, así será, bueno amigos de descubriendo, muchas gracias, por estar allí conectados, recuerden darle me gusta, pásense por el canal de Ariel, y les recomiendo, un último de los contenidos, un debate interesante, con un representante judío, excelente, nos vamos descubriendo, con la certeza, en la búsqueda, de la verdad, hasta la próxima, descubriendo, y, y y y y y